Música 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 Santiago Larriú, otro capítulo más con un drop agónico y una victoria inolvidable frente a Tucumán Reyes Música 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 Qué buen partido, cerrado, pero el 26-25 refleja lo que fue el partido. Y al final ustedes atacando con mucha disciplina, sin cometer infracciones y ustedes buscando el momento que llegó el tronco. Sí, creo que es un mérito mucho a la defensa de ellos de no cometer infracciones. Y nosotros tener la paciencia esa que a poquito hace que el equipo sea más grande. ¿Es una victoria para ilusionarse como para pelear el campeonato? Sí, pero nosotros tenemos el primer objetivo que va a pasar ahora la próxima ronda. Seguimos, pensar ahora en los próximos partidos y tampoco, espero que si mantenemos este nivel se puede soñar el tronco. La última, metiste muchas patadas difíciles, la de hoy fue fácil todo, a diferencia de otras. No, nunca es fácil. Chau. Gracias. Gracias. Hola.